La víctima, que presenta lesiones de gravedad, fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. Autoridades adelantan las indagaciones del caso. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió hacia las 4 de la madrugada de la tarde de este sábado 11 de mayo en una heladería ubicada en la autopista suroriental con carrera 38 de Cali. El hombre, que se encontraba dentro del establecimiento, fue atacado a bala por sujetos que se movilizaban en moto. En vídeo que circula por WhatsApp, se observa el momento en que el ciudadano herido quedó tendido en el piso del local comercial, boca abajo, y fue auxiliado por un uniformado de la policía y comunidad que se encontraba en el sitio. ¿Lex bloca de S.Y? ¡Gracias! ¡Gracias!